Hola amigas, la verdad es que esta tarde vamos a presentar algo muy importante porque nuestro solete se ha transformado en joya pero claro es que no podía haber un solo solete ¿y qué pasa con las chicas? aquí hay muchas chicas también, estamos colaborando con la producción así que también presentamos a la soleta así que bueno, sin más, a las gracias por estar aquí con todos nosotros y bueno, yo creo que ya mejor me callo y ya seguiré hablando y os dejo con ambas, con lo y con otros verdes que nos van a cantar quizás, quizás, quizás